Vamos a repasar lo que sucedía ayer en la provincia de Catamarca, en el norte de la capital provincial donde el vicepresidente Amado Boudou encabezó un acto donde se entregaron 130 viviendas estuvo acompañado por la gobernadora Lucía Corpachi. Y no hay proyecto de país, no hay proyecto de provincia y más aún antes algunos decían que estas provincias eran inviables ¿Qué va a aceptar Cristina? Que hay provincias inviables hay que llenarlas de vida, de obra pública, de escuelas, de trabajadores y en eso estamos. Y entonces ¿cómo no vamos a estar celebrando? Si acá nadie viene a prometer nada. Acá venimos a compartir con ustedes los hechos concretos del plan de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que los podemos tocar, los podemos sentir y ustedes los pueden habitar en este hermoso barrio. Por eso yo quiero pedirles a todos, hicimos una recorrida muy linda por la peatonal también aquí en la ciudad. Quiero pedirles a todos juntos que me acompañen en un Fuerza Cristina muy, muy grande de acá, de Catamarca. ¡Fuerza Cristina! ¡Fuerza Catamarca! ¡Fuerza Argentina! Nos seguimos viendo para transformar este país, nuestro país. Muchas gracias Catamarca, muchas gracias Lucía. Nos seguimos viendo como siempre.